Amaré a Dios en el mundo, mi sabor, alegría y justicia Cantaré a Santa Catalina, porque la fe de la iglesia es Cristo Cantaré a Santa Catalina, porque la fe es Cristo mi Señor Se presentó ante el emperador y le echó en cara su tiranía Magencio no supo contestar, mandó llamar a cincuenta filósofos Con su gracia y elocuencia, Catalina los convenció Amaré a Dios en el mundo, mi sabor, alegría y justicia Cantaré a Santa Catalina, porque la fe de la iglesia es Cristo Cantaré a Santa Catalina, porque la fe es Cristo mi Señor Los filósofos le dijeron, que debía adorar el sol Bajo el nombre del Dios Apolo, Catalina les respondió El mismo sol se oscureció, cuando Jesús murió en la cruz Amaré a Dios en el mundo, mi sabor, alegría y justicia Cantaré a Santa Catalina, porque la fe de la iglesia es Cristo Cantaré a Santa Catalina, porque la fe es Cristo mi Señor Al ver esto, el emperador, dio la orden de torturarla Le aplicaron la rueda con cuchillos, milagrosamente se rompieron Finalmente con la espada, se guía su fe por Jesucristo Amaré a Dios en el mundo, mi sabor, alegría y justicia Cantaré a Santa Catalina, porque la fe de la iglesia es Cristo Cantaré a Santa Catalina, porque la fe es Cristo mi Señor Catalina pudo ser dichosa, según la ley de este mundo Era hermosa, noble y rica Y llena de ingenio, renunció a todas esas ventajas Y murió por Jesucristo Y murió por Jesucristo Amaré a Dios en el mundo, Dios amor, alegría y justicia Cantaré a Santa Catalina, porque la fe de la iglesia es Cristo Cantaré a Santa Catalina, porque la fe es Cristo mi Señor Cantaré a Santa Catalina, porque la fe es Cristo mi Señor Gracias.